Los multimillonarios del mundo están invirtiendo millones para construir sus propias ciudades utópicas. ¿Te imaginas vivir en una de ellas? Elon Musk, por ejemplo, está desarrollando Starbase en Texas, una ciudad para los empleados de SpaceX y The Boring Company. Además, el exdirector de Walmart, Mark Lord, planea crear Telosa, una ciudad futurista basada en el periquismo que podría albergar a 50 mil personas para 2030. En Arabia Saudita, el príncipe heredero Mohammed Bin Salman está construyendo The Line, una impresionante ciudad de rascacielos paralelos de 120 kilómetros de largo que formará parte del proyecto NEOM. Y no podemos olvidar a Bill Gates, quien en 2017 invirtió en Belmont, una ciudad inteligente en Arizona diseñada con tecnología de vanguardia. Parece que el futuro de las ciudades está en manos de estos gigantes de los negocios. Gracias. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina